Es un equipo de archivo y transmisión de datos de imágenes digitalizadas, es decir, todo lo que clásicamente uno conocía como imágenes, las placas de las tomografías, de las radiografías, de las resonancias, todo eso se digitaliza, se archiva, es un archivo gigantesco, y se puede disponer simultáneamente en múltiples bocas de uso. Es una cosa que facilita enormemente la tarea, todos conocemos, hemos asistido a la pérdida de estudios, o sea, se perdió la tomografía, el archivo esto, el archivo lo otro, bueno, esto es una forma única de conservar el material primero. Y segundo, desde el punto de vista médico, trabajar sobre ese material y analizarlo es mucho más fácil y mucho más eficiente. Consideramos que cualquier equipo que facilite y que eleve aún más la calidad de atención a los pacientes, vale la pena ser tenido en cuenta e incorporado si es posible. Este es un sistema que se llama PAX y RIS, es un acrónimo del inglés, que es Pictionary Archiving Communication System, es acomodar las imágenes en un depósito. Entonces, esto tiene cuatro etapas para entenderlo desde cero. Primero, generar una imagen digital, o sea que todas las modalidades de un servicio, nosotros tenemos la suerte de estar en un hospital que cuenta con todas las modalidades, es decir, radiología convencional, ecografía, tomografía computada, resonancia, intervencionismo vascular y no vascular, resonancia magnética y medicina nuclear. Entonces, dentro de todas esas modalidades generan imágenes digitales, todas tienen que ser digitales. Entonces, esas imágenes primero se generan digitales, después se almacenan en un archivo, que tiene que ser un archivo lo suficientemente potente para que esas imágenes las podan almacenarlas, después se distribuyen a todo el hospital y se visualizan en todo el hospital. Este es el sistema. Hay posibilidades de que cualquiera de los médicos, inclusive los radiólogos, que si hay un estudio anterior, comparar con los estudios anteriores, el documento deja de ser único. Imagínense ustedes que este es un hospital docente, esto es sumamente importante para la docencia, porque se pueden ir guardando todas esas imágenes como archivos docentes, que nos permiten, en el fondo, poder enseñar mejor a cualquiera de esas especialidades. ¡Gracias!